¿Qué tal amigos de Renovación? Bienvenidos a su casa, a su canal. Seguimos descubriendo y visitando todas las maravillas que nos ofrece el Museo de Arte Carrillo Gil, perdón, el pequeño resbalón. Además, no dejen de visitarlo, siempre venir a un museo es garantía de que se la van a pasar bien. Y déjenme decirles que aquí está increíble. Además, baratísima la entrada, no más de 3 dólares, así que ¿qué esperan para conocerlo? También recuerden que tenemos los mensajes de texto al número 480-634-092 aquí a su canal Ritmo Visión. También recuerden que tenemos la aplicación Finks VTV que está divertidísima, increíble, para que la descargue gratis y se la pase requete bien todo el día. Música 24-7, así que espera. También recuerden que tenemos las redes sociales como Ernesto Barragán TV. Así que no le cambie y no se mueva porque aún estamos arrancando. Música 24-7, así que no le cambie y no se mueva. Música 24-7, así que no le cambie y no se mueva.